Bueno señores y señoras, yo estoy cansado de escuchar de que si tenemos que reciclar, que si el medio ambiente, que si el verde, que si el blanco, que si el azul, que si la ecología. A ver, a los que opinamos canas, nadie, y digo nadie, te va a enseñar a reciclar, porque nosotros sí sabemos lo que es reciclar, sabemos lo que es ser verde, y sabemos que por motivos X nos han metido en un espacio, en un mundo, en el cual reciclar es mentira. Nosotros cuando éramos pequeños, íbamos a la compra y íbamos a una bolsa, nosotros, nuestros padres, esa bolsa nos daban a comprar y volvíamos a casa, o sea, lo de la bolsa de plástico que existe y ha existido en los centros comerciales no la hemos implantado nosotros, ¿vale? En los centros comerciales, sin embargo, si tú le pagas la bolsa te la dan, o sea, que ese ya es, bueno, del libro. Cuando íbamos a por los huevos teníamos nuestra huevera, y era una caja de plástico, una huevera de plástico en la cual ponían los huevos, te lo llevabas a casa, y esa huevera valía para toda la vida, de hecho todavía tengo alguna. El aceite, en botella de plástico, nunca, tampoco, el aceite venía en una botella que yo tenía en mi casa de cristal, iba, me echaba un litro de aceite, me iba con una botella de cristal a la casa, cuando terminaba con ese litro, pues iba por otro litro, o a por dos o a por cinco, en botellas de cristal, que se limpiaban, higienizaban y se volvían a reutilizar, al igual que las de refrescos, látas no existían, los refrescos y demás venían a botellas de cristal, botellas de cristal que podías devolver, o si se volvían, pues está fastidiado, se devolvían, se limpiaban, se higienizaban en fábrica, y se volvían a meter el líquido correspondiente y se ponían a su cuenta. ¿Libros electrónicos? No existían, tenías libros, los cuales, si tú te que habías leído ese libro, esa novela, ese te veo, tenías lugares en los cuales podías cambiarlos por un módico precio y tenías otro, o sea, reciclabas esos libros. El papel del periódico se reutilizaba, ¿para qué? Incluso para envolver regalos, no pasaba nada. Cuchillas de afeitar, un plástico o una cuchilla, eso es ahora. No señor, nosotros teníamos una maquinilla, bien de metal, o de acero, en el cual se le implantaba la cuchilla, y tenías solamente que cambiar la cuchilla, es lo que tirabas, el plástico no existía. Encontrarte como ahora en los centros comerciales, carne envasada, que no sabes incluso lo que contiene, porque están amontonado, eso no existía, nosotros eso no lo hemos inventado. Nosotros sí reciclábamos, insisto, a ver si aprendemos de una vez, porque estas cosas así no son. Pañales de los niños, no existían, los pañales se limpiaban, se volvían a poner, y un sinfín de cosas que podíamos enumerar, un sinfín de cosas. De hecho, en la calle los niños jugábamos, no jugábamos en casa con la Play, otra cosa más, otro gasto más. Ascensores no había, prácticamente en un sitio, en cuatro hoteles, y en casas muy, muy, muy marcadas. Al resto, subíamos y bajábamos a pie en las escaleras, íbamos a trabajar en bici, andando, en transporte público. Ahora los niños, no, incluso al colegio van en el coche con mamá, con papá, con quien los lleve, puerta a puerta. No hacen ejercicio, no hacen nada, claro, así hay, 152 centros para, vamos a hacer deporte, venga máquina, venga algo, venga, no hacía falta. Y estábamos todos igual, perfectamente, no teníamos ningún problema. A ver si nos vamos enterando, a ver si nos vamos enterando, y sabemos lo que te decimos. Porque no era mejor que conocer el pasado para ver quién nos ha metido en este tema. Te reciclas sabemos y parece ser de que a alguien me suena.